¡Dale! ¡Volveré! 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 Aún puedo ver el tren partir Y tu triste vino ¡Esconde que se escapa! ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un... ¡Que me canto! ¡Que me canto! Porque es difícil Vivir sin tu amor Por tu vida mía Por tu amor ¡Volveré! 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 Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y los aduchar Evidencias me sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su tramo Y no puede escapar Con otra mujer en el país ¿Por qué se hizo pasar por aquí? Y descubrí un dorando verdad ¡Qué mala suerte! Se me cayó el antiguo Me creía perfecto el amor de su vida Su hombre ideal ¡Qué mala suerte mi amigo! Porque no tengo que pensar Y ya te puse a prueba Te dio la cita y te va a encontrar Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias me sobran, no te voy a negar Y el cazador cayó en su trampa Por pícaro, ¿eh? O no lo que va a encontrar Que buena suerte mi amor de su vida Y la verdad es que me ayudó a pensar Y el cazador cayó en su tramo Y la verdad es que me quedó ¡Qué mala suerte mi amor de su vida! Que nunca lo que oye lo que pasó Y una verdad es que te voy a negar Y la verdad es que te voy a negar Ella te goza muy, te dio la seda y te fue encontrado Que mala suerte era mía, se me canchó el árbitro Y creía perfecto el amor de su vida, su humilde Que mala suerte era mía, se me canchó el amor de su vida ¿Qué ha pasado? Ya te puse a prueba, te voy a llenar y te voy a encontrar Y te voy a encontrar ¡Gracias!